Pues mira, en esta jornada lo que queremos es mostrarles a los innovadores de nuestra región... ...no solo a Jaén, a todos los innovadores de Andalucía... ...porque tenemos una asistencia bastante elevada de todas las provincias andaluzas... ...mostrarles los mecanismos de apoyo que tienen para el escalado de proyectos... ...especialmente de bioeconomía... ...desde ayuda al emprendimiento hasta ayuda a financiación. Pues tenemos un elenco bastante elevado... ...tenemos pues desde la propia Consejería de Agricultura y Pesca... ...con la Consejera Técnica Mercadora... ...están representadas empresas muy importantes como Econatur, Donca... ...también tenemos la Universidad de Jaén, por supuesto... ...centros tecnológicos como por ejemplo el de Andaltec... ...tenemos empresas de bases tecnológicas como Bioliza que radican aquí... ...todas ellas salen además de la propia Universidad de Jaén... ...y sobre todo tenemos actores económicos relevantes... ...tenemos el Austral Venture Capital que es un fondo de capital riesgo... ...tenemos el propio Banco Santander... ...que sobre todo tenemos el fondo invierte de CEDETI... ...que es el mayor organismo público financiado. Nosotros participamos dentro de todo lo que es el ecosistema de Scale Up... ...en la parte de la financiación a proyectos dentro del ámbito sobre todo innovador... ...el Venture Capital como tal a lo que nos dedicamos nosotros es a conectar capitales... ...que buscan invertir en innovación, invertir en personas que tienen proyectos interesantes... ...con personas precisamente que tienen la idea y tienen el proyecto... ...pero no tienen el capital para llevarlos a cabo... ...entonces nuestro punto es conectar y buscar inversiones... ...que realmente generen un retorno para el inversor... ...y que también tengan impacto tanto en el sector como en España. Se trata de bioeconomía aplicada al sector oleolícola... ...y para nosotros como universidad... ...el 55% de nuestra investigación en el tema de transferencia del conocimiento... ...está dedicada al sector oleolícola agroalimentario... ...pero principalmente oleolícola... ...entonces tiene mucha importancia porque la Universidad de Jaén colabora... ...muy estrechamente con la Corporación Tecnológica de Andalucía... ...llevamos ya tiempo colaborando tanto con proyectos de investigación... ...de más temas y colaborativas... ...con servicios de asesoramiento, servicios técnicos, científicos... ...y tenemos una relación muy estrecha... ...y es muy importante para el sector, la transferencia del conocimiento... ...desde nuestra institución al sector productivo... ...y para el desarrollo territorial son fundamentales. Exactamente, hay mucha extensión, hay mucha necesidad de desarrollo... ...y ese desarrollo nosotros como universidad... ...entendemos que tenemos que transferir ese conocimiento... ...y lo hacemos a través de vinculación de transferencia a la sociedad... ...al tejido empresarial, pues con nuestro conocimiento... ...y con nuestros proyectos. Buenos días, es un placer estar aquí como representante... ...de la Consejería de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural... ...porque para nosotros desde la Junta de Andalucía... ...la importancia que tiene la bioeconomía circular... ...y el apoyo a todos los proyectos que implica... ...la reutilización en este modelo económico... ...de los subproductos que se generan en el ámbito agroalimentario... ...es fundamental, de hecho, desde hace ya más de cinco o seis años... ...llevamos la coordinación de una estrategia andaluza... ...de bioeconomía circular y participamos en numerosos programas... ...proyectos de innovación, de transferencia de tecnología... ...de investigación, tanto a través del Instituto IFAPA... ...de Investigación y Formación Agroalimentaria de la Junta de Andalucía... ...como desde los propios servicios centrales de la Consejería... ...ya que consideramos que los proyectos que van encaminados... ...a ofrecer un modelo económico mucho más sostenible, rentable, viable... ...que ayude a la lucha contra el cambio climático... ...contra el problema de la despoblación, la incorporación... ...de un empleo joven, digno, tecnificado... ...a nuestro sector agroalimentario es fundamental... ...y desde la Consejería apoyamos estos eventos... ...participamos en los proyectos que los generan... ...y seguiremos apoyando este tipo de conocimiento... ...sin duda alguna... ...porque la producción posición del Instituto IF죽,azo de la Consejería municipio... ...sejería fís